¡Hola amigos de Agricultura MX! Bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Luego de que en Indiana, Estados Unidos, se reportara la presencia de influencia aviar de alta patogenicidad en una explotación de pavos, autoridades en México, China, Corea del Sur y Taiwán suspendieron las importaciones de productos avícolas desde este estado, en donde el USDA reportó el sacrificio de al menos 29 mil agres. La última vez que la influencia tuvo presencia en Indiana fue en 2016, cuando afectó 11 unidades de producción y provocó la pérdida de 400 mil agres. Con este mismo tema de influencia aviar, fue ahora el sector productivo estadounidense el que reportó medidas reforzadas en su bioseguridad. Perdo Farms informó que suspenderá las dígitas de todo el personal no esencial dentro de sus granjas. Tyson Foods señaló que en la costa este se reducirán los viajes a granjas, además de incrementar la limpieza en vehículos. Por otra parte, se reportaron otros tres incidencias de influencia en aves sin restos. A pesar de incrementar las medidas de bioseguridad en contra de la influencia aviar, las rutas de aves migratorias de Mississippi Flyaway y la ruta migratoria central han impactado a la primera granja de Tyson Foods, esta ubicada en el condado de Futon en Kentucky. El USDA confirmó que fueron 240 mil aves dispuestas, que dieron positivas a la cepa H5N1, misma encontrada en Indiana hace algunos días y que circula fuertemente en Europa. Al empezar febrero, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que México ya concretó el 56% de importaciones de granos básicos para el sector pecuario procedentes de Estados Unidos, convirtiéndose así en el segundo mayor importador del mundo, solo por detrás de Chile. En maíz hay un compromiso de compra de 13.4 millones de toneladas, para las ollas 4.4 millones y en el trigo el acuerdo es por 3 millones, esto a concretarse al final del ciclo que cierre en agosto. Desde la ABP brasileña informaron que al arrancar el año ya se registraron alzas en la exportación de huevo para plata, cifrando al cierre de enero envíos internacionales por más de 2.300 toneladas. Esto representa un alza superior al 40%. Ricardo Santín, presidente del organismo, señaló que esta situación, que ha dejado ingresos por más de 2 millones de dólares, se presenta aun y cuando están frente a una alza histórica en los precios de los grandes. Muchas gracias por acompañarnos en las redes del sector avícola y recuerden que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.